Hola y bienvenidos familia futbolera aquí al otro lado del charco como ustedes saben no nos hablamos del deporte mas hermoso del mundo que es el futbol porque no existe ni uno mas y vamos a comenzar con toda la informacion pero antes que nada cuando acontecio el dia de ayer en los octavos de final de la copa sudamericana en la vuelta porque este era el ultimo partido ya para saber como se iban a acomodar bueno ya sabias mas o menos algunos de los cortos de final y se enfrento el deportivo capiata que vio la sorpresa en argentina contra el boca juniors y el boca juniors gano 1 a 0 con un gol de caleri y esto hizo que se fueran a penaltis y en las penaltis orion que fue la figura del porto de boca juniors gano 4 a 3 parando orion 3 penales y la verdad mi respeto para orion porque los atajo muy bien y de parte del deportivo capiata que hay que comentar que tambien recibió una expulsion de gustavo velasquez quien sabe porque siempre que hay un equipo argentino involucrado hay una expulsion pero del otro equipo pero bueno estas son coincidencias demasiadas coincidencias pero bueno el deportivo capiata había jugado muy bien fue el mejor del partido después de la expulsión el boca juniors metió su gol y con eso se fueron a penales y ya luego ahí entre que suerte técnica y que orion anduvo con todo pues ya paso el boca juniors y bueno vamos a ver como quedan los cortos de final porque se va a enfrentar el Cesar Vallejo de Perú contra el Atlético Nacional de Colombia en la siguiente llave esta el MLE contra el Sao Paulo el único brasileño que pudo acceder había 4 brasileños y solo accedió uno el siguiente es el del Cerro Porteño Cerro Porteño de Paraguay contra Boca Juniors y tambien aqui había 3 paraguayos y nada mas califico el Cerro Porteño y en el siguiente fue un partido de Argentina porque va a jugar el River Plate contra Estudiantes de los 4 argentinos que estaban para acceder calificaron 3 muy bien por los argentinos y bueno estos son los cortos de final para la siguiente fase de la Copa Sudamericana y ahora vamos a hablar de otro torneo que es la CONCACAF Liga de Campeones alias la Super CONCACAF Champions que se enfrentó el León de México contra el Metapan y este ya era un partido de relleno porque pues ya había pasado otro equipo y el León ganó y goleó 4 a 1 con todos sus 20, sus 17 fuerzas básicas porque eran puros chavitos con goles de José Vargas que fue un doblete y de Jamilson Rivera que tambien metió un doblete y de parte del Metapan descontó Nicolás Muñoz ya verdad un partido de trámite los dos estaban descalificados pero bueno ganó el León y el siguiente fue donde se jugaron la vida donde se ve realmente la mentalidad de los jugadores porque se enfrentó el Zapriza de Costa Rica contra el Kansas City de Estados Unidos y el Zapriza necesitaba ganar por dos o por diferencia de dos para poder quitar al Kansas City que estaba en primer lugar y así lo hizo ganó 2 a 0 con goles de Mora y de Ariel Rodríguez la verdad los costarricenses antes del mundial durante el mundial y ahorita en la CONCACAF Liga de Campeones se ve que están en un mejor nivel que todos ni que Estados Unidos ni que México que ya ahí tuvo el Cruz Azul poder pelear y fueron mal perdedores y andaban pateando a todos la verdad muy mal por los mexicanos que no saben ganar y los costarricenses muy bien porque se fueron con todo sabían que tenían que irse con todo y lo hicieron atacaron, atacaron, llegaron también por todo y Kansas City sacó varias habían quedado como unos 4-5-0 pero se veían las ganas de los costarricenses de querer calificar la siguiente jornada no hay como las de Cruz Azul que fueron a especular y que dijeron somos de Cruz Azul me paro y el Costa Rica ya gana pues lamentablemente no y que bueno a ver si aprenden bueno no creo que aprendan ya han pasado muchísimas cosas y nada más no aprenden pero bueno ahora vamos a ver como que van los cortes de final porque el único que estábamos esperando es de Zapriza Kansas City para ver como se conformaba la tabla del 1 al 8 y los cortes de final está el DC United contra el Alejoelense de Costa Rica luego sigue el Montreal Impact que son los de Canadá contra el Pachuca de México luego sigue otro costarricense que es el Herediano contra el Olympia de Honduras y luego sigue uno de yo creo que va a ser el mejor partido de los cortes de final porque va a jugar el América de México contra el monstruo morado morado el Zapriza o sea hay 3 costarricenses aquí nada más hay 2 mexicanos y un estadounidense y un hondureño ahí se ve el nivel que está manejando Costa Rica la verdad hay que aplaudir a los de Costa Rica porque están haciendo un excelente trabajo pero bueno estos son los cortes de final y ya veremos quien pasa a las semifinales y bueno ahora si vamos a comentar los partidos con atención el día de hoy porque hicieron algunas ligas europeas como la de la liga de las estrellas que se enfrentó el Celta de Vigo contra el Levante y nada más el Levante no alza por nada del mundo y que el Celta de Vigo lo goleó 3 a 0 con goles de Larry Bay que la está rompiendo que marcó un doblete estaba en el Rayo Vallecano ahorita pasó el Celta de Vigo y la verdad lleva 6 goles la verdad está increíble igual que el Nolito y el otro el tercer gol fue de Alex López y con esta sentención ahí que en el tercer gol fue un osazo de Porto de Levante le tiran como que la quiso agarrar y se le fue no la verdad se vio muy mal pero el Celta de Vigo se lleva 3 puntos muy importantes para ellos y ahora en la Bundesliga también ya inició la jornada del día de hoy porque se enfrentó el verde Bremen que va hasta abajo que no le gana a nadie contra el Colonia y sigue sin ganarla a nadie porque el Colonia de visitante le ganó 1 a 0 con un gol de Anthony Yuha que la verdad fue un golazo una jugada por la banda izquierda tiró en la diagonal de la muerte llegó Yuha y nada más la definió el verde Bremen ataca con Franco Di Santo con sus otros delanteros pero nada más no la mete nada concreta y yo creo que por esto el verde Bremen si sigue así va a descender y ni porque apenas estamos casi al principio de la liga y ya por último en la liga de Francia o sea en la Ligue 1 se enfrentó el Toulouse contra el Ems en un encuentro de media tabla los dos están ahí en la mitad que ganó el Ems de visitante 2 a 0 con goles de el Yadeyawi y de Benjamin Burigat así es que el Ems sumó tres puntos y la verdad son muy buenos para mantenerse en media tabla ni siquiera se acerca a polos europeos y ni siquiera se acercan al descenso muy buenos para ellos ahorita tienen una buena temporada pero bueno amigos esto es todo por el día de hoy recuerden mañana que es el clásico el poderoso porque va a haber más partidas pero es el importante el del Real Madrid a la Madrid por eso vengo de blanco a la Madrid y recuerden seguirnos en las redes sociales que ahí está el resumen del Z de Figo y del Verde Premium por si lo quieren ver los goles de Larry Bay y el gol de Uja y este pues bueno nada más les recuerdo que se suscriban que le den like que compartan el video y que nos comenten lo que ustedes quieran y se vienen dinámicas y ya regalos yo creo que como por ahí de 15 días es que síganse en el Twitter para que estén pendientes es que cuídense nos vemos bye aunque hubiera mínimo un gol fue el partido del Inter de Milán de Italia contra el Saint-Étienne francés y quedó un aburrido la verdad lamentable partido 0 a 0 nada para ninguno de los dos la verdad el Inter de Milán como que está agarrando una rachita hacia mí